Sánchez Pérez Castejón Pedro, Montero Cuadrado María Jesús, Montero Cuadrado María Jesús. Bueno, este tema de la ley de amnistía es sin ninguna duda el tema estrella de esta semana, el que además lleva coleando desde hace semanas, incluso meses, porque era la gran exigencia de los separatistas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Siete votos a cambio de la amnistía. Ahora, el presidente Pedro Sánchez asume la presidencia y paga el precio de la indignidad. Siete por siete votos concede la amnistía. Esa que dos días antes del 23 de julio decía que no nunca jamás. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Cuarenta y ocho horas antes de las elecciones decía eso Pedro Sánchez. Y justo después de las elecciones, cuando vio que era necesario los votos de Junts, aceptó Pulpo como animal de compañía. Absolutamente indigno. Por eso, en el momento de la votación, recibió los insultos y los gritos por parte de las bancadas de Vox de traidor, traidor. ¿Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro? Sí. ¿Montero, Cuadrado, María Jesús? ¿Montero, Cuadrado, María Jesús? Sí. Bueno, lo curioso es que el Partido Socialista decidió tener un perfil bajo, porque claro, era tan indigno eso de someter al Estado, a la nación, humillar a la nación ante el chantaje separatista, que mucho mejor el perfil bajo. Incluso el propio presidente del gobierno decidió no asistir a ese debate, simplemente llegó al momento de la votación. Pero la extrema izquierda siempre se sale de frenada. Y sale Yolanda Díaz diciendo que sí, que es un motivo de orgullo, que hemos conseguido garantizar la convivencia democrática en Cataluña. Votamos hoy con orgullo, ¿sabéis por qué? Porque nosotras no compartimos que un maestro, una maestra, que ha abierto su centro escolar en Cataluña, para que la gente pueda votar, esté hoy procesada. No lo compartimos. Y hemos votado hoy con orgullo y con dignidad para mejorar la democracia. Necesitamos revalidar la fuerza que nos disteis el 23 de julio pasado. Todo de cara a las elecciones del 9 de junio, como es lógico. Bueno, han escuchado a Yolanda Díaz sacando pecho, motivo de orgullo, pero la realidad, la triste realidad, es que ha habido una humillación de la nación, se ha sometido al Estado y se le ha puesto de rodillas y ha habido una victoria de quienes quieren romper la unidad nacional. Así de claro, así de abierto, así de transparente, se muestra a Miriam Nogueira de Junts en el Congreso de los Diputados, por cierto, en catalán. Es victoria, así lo dice claramente Nogueras, pero es que Rufián también dice que es la primera victoria al régimen del 78. Lo tienen absolutamente claro. Y además, no solo eso, que hemos conseguido una victoria, sino que dicen cuál va a ser el siguiente paso, que es el referéndum. Tienen la autodeterminación, no tienen ninguna duda, son transparentes. Aquí sí que no mienten. Y hemos avanzado en la reconciliación. Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, lo tiene clarísimo. No, lo que hemos hecho es emponzoñar todavía más la convivencia entre los españoles. ¿Se ha podido ver? Yo, escuchando a Puigdemont, veo cualquier cosa menos reconciliación. Pues nada, que no ha habido reconciliación absolutamente para nada. A todo lo contrario, lo que se ha hecho ha sido extender el proceso catalán, todo el deterioro institucional al conjunto de España. Y Abascal respondía a Rufián con aquello de que se había truncado por primera vez el régimen del 78. Y Abascal dice, no, no, es muchísimo peor. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! Bueno, se ha roto el principio de legalidad, se ha roto el principio de igualdad, se ha quebrado la separación de poderes, se ha sometido a la justicia a una humillación inaceptable y se ha colocado a la nación de rodillas por y solo por los siete votos que eran necesarios para la investidura. ¿Estamos ante uno de los peores momentos de la democracia española, Víctor? No, todavía no. Yo reitero lo dicho antes en este mismo programa y lo volveré a decir. Ellos lo están definiendo bien. O sea, tú has dicho que el independentismo catalán no miente porque hasta ahora ha dicho y hecho exactamente lo que había dicho. Me explico. Yo antes he dicho que este es el primer paso de la amnistía hacia la independencia. Están en el camino de la independencia. No renuncian en ningún caso a ese paso. Con lo cual, y también ellos han dicho que esta es la primera victoria contra el régimen del 78. Y eso es verdad. Esto es una victoria. Ahora, ¿es una victoria en una batalla o en una guerra? Es una victoria en una batalla. Y ha habido muchas guerras en las que se han ganado la primera, la segunda, la tercera. Lo importante es el que gana la última batalla. Eso es la única esperanza que yo le veo. Pero, por otro lado, claro, veo a los partidos políticos hablando de reconciliación. Que aquí el objetivo no es la reconciliación, que aquí el objetivo es la justicia. ¿Cómo puede haber un líder...? Sobre todo, hablan de reconciliación aquí, pero luego juzgan toda la época del 36 hasta el 81. O sea, eso no tienen problema en... Pero el que lo ha dicho era del PP. Y por otro lado... Igual, igual. Y por otro lado veo a Vox más preocupado de las formas. Que yo lo entiendo, ¿eh? Yo he estado en sesiones esas y entiendo perfectamente los gritos, los alaridos y poco me parece. Pero... ¿Que está Vox preocupado por las formas o el PP? No, que Vox está más preocupado en adoptar la forma adecuada de cara a la galería que en hacer cosas. O sea, recordemos que Vox, cuando no era más que partido político, todavía no tenía representación, fue el que logró que se condenara a esta gente. Recordemos eso. Se está haciendo eso mismo, se está yendo a los tribunales, ¿no? Se está... Ni el PP, desde luego, que ni está ni se le espera. No, Gallardo ha dicho que va a presionar para que Castilla y León presente un recurso de inconstitucionalidad. Que no sé si es el camino más adecuado. Sí, pero hay que... No, no, es que no lo es. Es que encima es darles una victoria. Es un error. Estoy de acuerdo. La ley de amnistía es una ley que vulnera el principio de igualdad entre los españoles. Es una ley que pone al estado de rodillas. Es una ley completamente injusta. Es una ley... ¿Y qué cambia con respecto a otro tipo de leyes que ya se han aprobado? Porque además, si la comparamos, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí. En la que pone a la mitad de la población española subordinada a la otra mitad. Por el mero hecho de ser hombre. Esta es una ley que beneficia única y exclusivamente a una persona o a 300 personas. Que son las 300 causas. No, no, no. A 1.600. Un segundo, un segundo. Según la Unión Cultural, a 1.600. Perfecto. 1.600 frente a 25 millones. A mí me siguen saliendo los números un poco desubicados. Yo lo que creo es que la ley de amnistía lo que ha hecho ha sido despertar a una sociedad que se empieza a dar cuenta. Se empieza a dar cuenta ahora de que los partidos políticos no te van a salvar. Fenomenal un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad o cuántas veces se han declarado acciones de este gobierno inconstitucionales? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por iniciativa de Vox? Pero Marcial, yo estoy entiendo... No, ha pasado mucho, hombre. Que los estados de alarma se declararan inconstitucionales me parece que tiene una enorme trascendencia. ¿Enorme trascendencia? ¿Es que ese es el problema? ¿Es que ese es el problema? ¿Es que ese es el problema? Que vivimos alrededor... No ha servido absolutamente para nada. Vivimos alrededor de un... Ha habido un gobierno que ha suspendido las libertades individuales en contra de la Constitución. Que sí, muy bien. Sin garantías jurídicas. Para ti la perra gorda, Luis. Eso es de una gravedad extrema. Sí, pero a ti no te han devuelto ni los tres meses encerró en tu casa. Ni te han devuelto las libertades humanas. Te llevas toda la razón del mundo. Yo entiendo por dónde vas. Pero las sanciones sí. Ya, pero rebobino a la responsabilidad de los partidos. ¿Quién le ha dado el Tribunal Constitucional al PSOE? El Partido Popular. Y además, no hace 10 años que no podían prever que hubiera... No, no, no. Se lo dieron el año pasado. El año pasado. Entonces, el año pasado les han dado la victoria. Y ahora encima, esta especie de uno, trino y múltiple, como es el PP. No, las comunidades autónomas pueden hacer lo que les dé la gana a las comunidades autónomas del PP. ¿Pero esto qué es? O sea, que encima va contra la lógica de que el PP ha anunciado que cuando lo estudien... Pero entonces usted que ha hecho los últimos 12 meses. Entonces, en cuanto rebobinas un poco para atrás y dices... No, al Constitucional. Pero si se lo habéis regalado al PSOE. No, tendremos que analizarlo. Pero si lo tenéis que tener ya más que analizado. Pero es que... No, vamos a ir a Europa y espérate que lo redactamos. Y vamos a retrasar. Pero ¿por qué no lo habéis presentado? ¿Por qué no habéis anunciado que en el momento que esté publicado en el boletín oficial... Que por cierto, a estas horas, que yo sepa, no está todavía publicado. Cosa que es rara. Que no ha pasado por la firma todavía del Rey. Pero a lo que voy, no estamos... Tú le estás diciendo que esto es gravísimo. Llevamos todo el programa diciéndolo. Pero yo no veo... Desde luego, al PP lo veo en lo mismo. De no, un 55 blando, un 155 blando, no me voy a meter. Por Dios, no haga usted el fascista, tal. Y a Vox no lo veo con la misma intensidad que tenía en el año 2017. Pero es que da igual. Es que da igual. Es que da exactamente igual. Por mucho que quisieran, no podrían hacer. El problema no es... Yo no tengo ningún resquemor contra los partidos políticos. Lo que tengo es que me da mucha rabia que nos drenen la energía todos los españoles. Pensando que son la esperanza cuando realmente no son capaces de hacer nada. En la entrada tú preguntabas si la pelota estaba ya en el tejado de los jueces. Y yo pienso que la pelota está en el tejado de los jueces, de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Donde no está y donde debemos de empezar a dejar de centrar. A lo mejor como el que ve Lola por cotilleo. Pero nada más. Porque lo que se ha demostrado es que la utilidad... La ley de amnistía ha salido 177 a 178. La utilidad de los partidos políticos es baja. Porque la voluntad de los partidos políticos es baja. Si fuera alta... Pero me estás diciendo que Vox no tiene voluntad. Pues parece que no. Tiene menos que en el 17. No puede hacer nada. Tiene menos que en el 17. Está así. No puede hacer nada. Menos voluntad y tiene menos acción. Claro, hombre, claro. Si no tiene voluntad no tiene acción. ¿En qué comunidades autónomas está Vox sosteniendo a los gobiernos del PP? Baleares, por cierto. Baleares, Valencia y Castilla y León. Han presentado a esos tres el presunto recurso... Extremadura. Extremadura, ¿vale? Desde fuera, no en el gobierno. En dos de ellos sí que están en el gobierno. En tres de ellos están en el gobierno. En dos de ellos en el gobierno y en dos no. Con lo cual tenemos todas las variantes posibles. Y en ninguna de ellas... Bueno, en Extremadura, Guardiola lo ha hecho. La primera alocada. Y digo por qué alocada. Pero Vox no parece que esté siendo el vector que está haciendo que se haga cosas desde las comunidades autónomas. Ya está claro. Eso es número uno. Y eso es un hecho. Pero podría hacerlo a todos los crones y... Un saludo a... Víctor, que eso está claro. Que yo lo que estoy diciendo en contra de lo que dice Marcial es que podría hacerlo. Yo creo que no. No lo está haciendo pero no tiene obligación de no hacerlo. Podría hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que no pueden hacer nada. Yo lo que creo es que no pueden hacer nada. Vamos a otro caso completamente distinto por salir del nudo gordiano este. El de la lengua, no. El del caso Begoña. Que ya es un caso. El caso Begoña. Todo el mundo sabía, intuía que ahí estaban pasando cosas raras. Pero hasta que una asociación no presenta una demanda, eso no estalla. Exactamente lo mismo. Bueno, no podía haberlo hecho un partido político. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no había voluntad. Bueno, pues en fin. Donde había voluntad era en la asociación. Pero lo está haciendo. Hazte oír. Manos limpias y liberum. Son los que están personas en la causa. Y Vox se ha presentado después. Bueno, si me permiten vamos a hablar con Javier Borrego, ex magistrado de Tribunal Supremo sobre este asunto, porque nos interesa también esa visión jurídica. Señor Borrego, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, no sé si podemos decir que la pelota ahora descansa en el tejado de los jueces. O previamente descansa en el tejado de su majestad Celrey. Bueno, ahora lo que tenemos en España es una proposición de ley de origen fraudulento. Y que, aparte de ser inconstitucional, un bodrio jurídico, algunos lo han definido literalmente como CA, CA, CACA jurídica. Esto es profundamente inmoral, porque no tiene ninguna razón de ser, salvo conseguir siete votos. Entonces, hasta ahora ha intervenido un poder legislativo, el Congreso de los Diputados, donde 176 diputados han votado a favor. Muchos de ellos, que hace un año, juraban en Arameo que la amnistía no se iba a conceder nunca, empezando por el propio presidente del Gobierno. O sea, con una absoluta falta de valor, de convicción, de hombría, como antes se decía, un poder legislativo en 176 diputados, que, he dicho, entre paréntesis, se han cubierto de algo que no es gloria, ni muchísimo menos, sino más bien de tristeza unánime. Luego tenemos un origen, un poder ejecutivo, que ya me callo, porque lo del poder ejecutivo es denigrante, y ahora le toca al poder judicial. Antes, la firma de su majestad, que no se va a producir todavía porque está ausente, que lo podrá, deberá firmar, como la Constitución puede negarse, sí, pero negarse, que haya acompañado en algún acto serio por su parte, yo creo que lo firmará. Señor Borrego, si me permite aclarar este extremo, que creo que es relevante. Yo creo que su majestad, el Rey, constitucionalmente, usted me corrige, tiene una obligación, tiene una función moderadora de las instituciones del Estado. En ese sentido, creo que debería de no firmar en esa labor moderadora, pero, por otra parte, tiene la obligación de refrendar las leyes que nacen de la sede de la soberanía nacional. Esos dos principios son contradictorios. Ahora, mi pregunta es, si su majestad firma una ley que supone la anulación de la nación, ¿no deja de ser jefe de Estado de la nación española de alguna manera? ¿No se devalúa? Le cuento una cosa. Estamos hablando, y usted ha dicho, de la humillación de España, etc. Vamos a pensar un momento. España no es solamente el poder ejecutivo, no es solamente Sánchez y su gobierno, horrible Frankenstein, no. España no es el poder ejecutivo, más un poder legislativo, Congreso de los Diputados, con 176 diputados, que han cubierto de algo muy sucio, de los establos. Es otro poder que también hay, que es el poder judicial. El rey firma lo que sale del poder legislativo a propuesta del poder ejecutivo. Pero no hemos terminado todavía la representación de España. Queda el poder judicial. Porque al poder judicial le toca aplicar la ley. A mí cuando oigo decir, no, el poder judicial pondrá trabas a la ley, qué trabas, ni qué ocho cuartos. El poder judicial aplica la ley y al aplicarla la interpreta. Y puede decir, cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo, literalmente no la aplico. De momento, señor Borrego, lo que sabemos es que los fiscales del Supremo, con los que se ha reunido el Fiscal General del Estado para darles instrucciones, ya le han advertido al Fiscal General que no observan posibilidad de aplicar la ley de amnistía en el caso de Junqueras y de Puigdemont por asunto de malversación. Probablemente el Supremo va a presentar esa prejudicial ante Luxemburgo, que no sé si ese es el camino más adecuado, pero lo que se ha publicado en los últimos días es que el Supremo estaría planteándose no reaccionar de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que reflexionar? No sé. Primero, vamos como muy deprisa. Ayer hubo una reunión del Fiscal General con los fiscales del Proceso del Tribunal Supremo. Hoy creo que ha habido una reunión del Fiscal General con los fiscales responsables en Cataluña. Hay un esfuerzo por parte del Fiscalía, me permite recordar de quién depende la Fiscalía, para controlar a los fiscales. Los del Supremo no parece que se vayan a dejar controlar. Vamos a ver qué pasa con las… creo que son 300 causas que andan por Cataluña. Vamos a ver qué ocurre con los fiscales de Cataluña. A mí el lucubrado es lo que van a hacer, no, porque yo creo que en un momento que dentro de la tristeza, de la infamia, de todo… Le voy a decir una cosa, don Luis. Los túneles, cuando son más oscuros, es cuando se acerca al final del túnel y salimos a la luz. El fiscalesismo está en el final del túnel, no solamente por la ley, por la proposición de ley que se ha convertido en ley hasta que se firme por su majestad, no solamente por la ley de amnistía por siete dichosos, malditos votos. Una ley por siete votos, hecha precisamente por aquellos a los que los benefician. Y hecha con una eficacia temporal de 12 años que se ha ampliado porque se habían olvidado de una ilustre familia que tenía por ahí una causocilla pendiente y había que perdonar porque la pela es la pela. Es lo que se llama legislar con nombres y apellidos a dominem, que está claramente prohibido. Hay quien ha publicado un libro, que supongo que usted conoce, que se llama La amnistía como caballo de Troya de la democracia. ¿Cree que estamos ante ese escenario? ¿Es un caballo de Troya? ¿Estamos destruyendo la mina, el suelo, la estructura de la democracia? ¿O eso va a producir una reacción para recuperar la nación? Para mí, usted me puede decir que soy optimista, pero creo que es el principio del fin. Mire, los abogados, don Luis, utilizamos mucho, excusatio no, acusatio manifiesto. Fíjese la cantidad de veces que en los últimos días el presidente del gobierno ha dicho gobernar todo el tiempo, incluso me presentaré a las próximas elecciones en el 27. No me van a quebrar, va usted listo si piensa que voy a renunciar. Oiga, no se excuse usted tanto, porque tiene muchos problemas. Yo creo que esto, no soy optimista, creo que, sincero, es el fin del sexenio oscuro y negro del sanchismo en la democracia española. Ojalá, ojalá, ojalá se cumpla ese pronóstico. Una última cosa, señor Borrego. Los fiscales del Supremo ya han manifestado su posición y ese gran jurista que es Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, les ha respondido de la siguiente manera. Quiero que nos lo analicemos. He quedado sorprendido del comunicado de los fiscales del Tribunal Supremo, que creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política. Si se quieren meter en política, que hagan un partido y que se presenten a las elecciones. Lo que tienen que hacer es silenciar. Bueno, pues eso es lo que decía Pepe Álvarez. Decía que si quieren participar en política, que monten un partido político. Algo parecido a lo que también decía el señor Rufián en el Congreso de los Diputados. Ese desparpajo del secretario de los sindicatos de UGT de arremeter contra los fiscales, ¿qué le parece? Yo creo que con todo respeto debíamos abrir una suscripción pública para comprarle un nuevo fular al secretario general de UGT, que es que los tienes tan gastados que por lo visto se da cuenta de que eres un secretario de un sindicato y los fiscales son unos señores que han hecho una oposición muy seria, que llevan muchísimos años de distribución y que solamente defienden la legalidad. Mire usted, estamos en un momento que hay un montón de personas hablando como si el pueblo español fuera retrasado mental, idiota. Yo al principio pensaba que eran inteligentes, tratándonos a los españoles de retrasados mentales, pero he llegado al convencimiento de que los que son idiotas y retrasados mentales son los que están pagando y con todo miedo, pobres sindicatos y secretarios generales, hace una manifestación común, que se dedica a lo suyo y cada uno a trabajar. Desde luego, zapatero, zapatero a tus zapatos. Señor Borrego, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un fuerte abrazo.